Cada una de estas fallas automotrices puede prevenirse con el mantenimiento adecuado y precaución al manejar, pero lamentablemente no podemos controlar el camino ni lo que ocurre en él. Estas son las fallas más comunes en un auto. ¿Te ha pasado alguna de ellas? Este es uno de los problemas más frecuentes en tu auto. La mayoría de las veces se debe que la batería está en mal estado. Para evitarlo pasa por tus entropiezas plus más cercanos y haz un diagnóstico de batería totalmente gratis. Contamos con un gran inventario de baterías nuevas. Tu auto no acelera. Además de algunos sensores en el motor, seguramente puede ser un problema con el alternador. Este componente puede mantener tu batería estable y con carga. Si esta parte falla, tu carro no encenderá ni con un milagro. Al igual que la batería, necesitarás revisarlo con frecuencia. Esta es una señal de que algo anda mal con el termostato. Muchas veces se debe a una fuga o bajo nivel de refrigerante. Considera también una posible deficiencia en el sensor de temperatura. Evita pasar por charcos, caminos estrechos y construcciones, ya que aumentan las posibilidades de que un objeto filoso, como un clavo por ejemplo, se incruste y dañe tus gomas. Pon atención al sonido que hacen cuando avanzas. Tú más que nadie conoces tu carro. En Centropiezas Plus encuentras todo lo que necesita tu auto. Puedes pasar por cualquiera de nuestras 21 tiendas o contactarnos para cotizaciones a través de WhatsApp, Instagram o Facebook. Recuerda que puedes hacer tu compra en línea usando centropiezasplus.com. Esto es Hazlo Plus con Centropiezas Plus.